Buenas chicos Aquí estamos en Minecraft No se como me notarais la voz Y demas porque aun sigo fastidiado con la garganta Sigo con muchos mocos Y la tos ya parece que va Bastante mejor, empecé a tomar un jarab ayer De la tos Y parece que mejor Estaba aquí picando En los tuneles Y Si veo que durante el directo Toso mucho y tal, pues cojo Y cierro el directo No voy a estar aquí sufriendo y tal por el tema de la tos Y si veo que no, pues nada Haremos un directo de un par de horitas Sé que no es un día de entresemana Sé que no es la hora de siempre Pero tenía ganas de abrir A ver, voy a poner el chat En el móvil Un segundito Vale, listo Y digo, bueno Si puedo hacer directo y tal Y veo que no toso mucho Digo, pues bien Digo, y si no era más que nada por probar He tenido tres días ahí Para farmear y hacer cositas Como no hacía directos Pues no habéis visto gran cosa Ahora, ahora lo enseño Estuve revisando las minas Que me di cuenta A ver Que me di cuenta que Como íbamos medio a prisas y demás Pues no Buenas, Cindy Como íbamos medio a prisas Pues no revisábamos bien las minas Y dije, bueno Pues ahora que tengo yo tiempo Y tal Voy a ponerme a revisarlas Y hemos encontrado algo Que llevábamos días buscando Ahora lo veréis No lo he cogido ni nada Tengo que ir a Tenemos que ir a la mina Y lo Lo vamos a coger ahora Pero sí que Llevábamos días buscándola Eso de noche Y A dormir Por cierto Soy nivel 11 de experiencia Porque me mató El Enderman dos veces En dos momentos distintos Una de las veces Estaba aquí En la cueva de siempre Bajando para abajo Para terminar El túnel que estaba haciendo El nuevo Y no sé Como estaba distraído y tal Pues que veo un Enderman Y en vez de coger Y agachar corriendo la cámara Para no mirarle Me quedo mirándole Pues cogió Se enfadó Y me pegó Y hasta que me mató Dije Ah, bien Bien Sabes que no tienes que mirarle Y te quedas empanado mirándole Genial Y la segunda vez Y la segunda vez fue en esta En esta bajada En esa de allí Estaba bajando Echando un vistazo a la mina Todo bien Y ahora que subía Me la encontré de frente Y zas Le miré Se dio cuenta Y me mató Fue una conversación Bastante corta Me mató bastante rápido Pero bueno Vamos a ver Eso por ahí Ah, vamos a hacer también Lo de los caballos Y tal Que estuve mirándome vídeos Y ya sé Cómo va el tema De los caballos A ver Las riendas Ahí Vale Vamos a hacer lo de los caballos Que ya dejen las puertas preparadas Sí Doble puerta Doble puerta Todo preparado Esto por aquí Fabrique unas cuantas vallas Y luego me han empezado A sobrar vallas De las minas Que he ido cogiendo Unas cuantas Vale De hecho Podría conectarlo Un momento aquí Ahora aquí Una Una fila Así Listo Vale Vamos a romper aquí Ven para acá caballito Cogemos este Y cerramos aquí Y cerramos aquí Esto lo quitamos Vale Ahora hay que hacer el de los cerdos Vamos a ver Mira la de pollos La de pollos Que hay ya Madre Mi vieja Ya ni los miro Hay tantos Tengo un montón De pollos Ya cocinados Y demás Ni los miro Porque si no es que son una locura Porque si no es que son una locura Vamos a dejar este sitio abierto De momento A ver El pico Bueno Bueno Saul Pues estoy bastante mejor De hecho Empecé a tomar ayer por la noche Un jarabe Que parece que hace milagros Porque si me vieras ayer por la mañana Cada 10 segundos Esto se entra Y ahora la verdad Es que no trozo casi nada Una maravilla A ver si sale el cerdo a la primera Vamos Cerdo Y hombre Por favor Sal No sales Ahora si No Te rompo la puerta Para que salgas Que te veo un pelín Rellenito Venga Ahora si De hecho Me podía coger a los otros A ver Donde están Aquí hay uno Dos y tres Venga Todos para afuera En orden Por favor En orden A ver Y Uno Vamos bien Buenas milas Venga dos Que falta uno Y Bicho Ahí Venga Para afuera Muy bien Vamos a venir por aquí Y vamos cerrando el siringuito A paña Ya tenemos los cerros colocados Cerros colocados Caballos colocados Y vamos a ir a la mina Esto por aquí Mira Los sacos Que yo pensé que no íbamos a hacer Casi sacos de polvo de hueso Para el fertilizante Al final tengo un montón de sacos Porque como ya las semillas No las gasto en los pollos Porque tengo pollos para aburrir La de cemento De cemento Abono de sequía Madre mía Caña de azúcar guardada Tengo esta Tres stacks Antes tenía seis Pero cogí tres paquetes Y los hice en polvo Porque no sabía si tres paquetes eran muchos Si tres paquetes eran poco ¿Por qué lo dices, Saúl? Tres paquetes es poco Si es poco Me pongo ahí a hacer más Vale, esto aquí Esto aquí Y estas vallas sobran Vale, listo A ver, vamos a bajar a la mina Llevamos picos Llevamos hacha Creo que no hay que llevar nada más Es que es buena para tradear en un futuro Cuanto más tengas, mejor Ah, ahora hay que hablar de tradear Mira, ahí he hecho ¿Veis unas líneas rectas aquí? Otra línea que baja por aquí Baja por aquí la línea Baja por aquí Se mete dentro de la montaña Tachán Hasta el pueblo Y luego por aquí Aquí no se ve nada Hasta que llegas aquí Y ves un caminito Hasta este pedazo de pueblo Este pueblo es enorme Ya os lo enseñaré Vale, vamos a... Ah, sí, iba a coger zanahorias Que no es que sea la mejor comida Pero... Como me sobraban Digo, pues bueno Voy a comer zanahorias Que tengo que comer 20 Pues como 20 ¿Hay alguno con iglesia? La verdad es que no me apareció ver ninguna iglesia Estuve viendo vídeos de caballos Porque no sabíamos el tema de los caballos Estuve viendo también Que estuve viendo Ah, sí, el tema de aldeanos Que se pueden modificar las casas de las aldeas Para que haya más aldeanos O incluso puedes crear unas mesas especiales Para que tengan profesiones Lo que no sé es cómo se hacen las mesas Tenía que haber mirado cómo se hacían las mesas Estuve informándome un poquito Sé que hay mucha información del tema de los aldeanos Pero no mire toda la información Ahí no hemos cogido los picos Espérate, ya que estamos Veía por los picos Sí, las mesas de oficio que te dije Si me las comentaste Lo que no sé es cómo se hacen Los aldeanos es lo más chetado del juego Había un montón de vídeos en YouTube Estos días, como he estado malo Me puse a mirar vídeos y demás Había una burrada de vídeos No sé, sobre el tema de los aldeanos Por cierto, me dijo mi amiguete Que tenemos que hacer A ver, esto de piedra Lo voy a dejar Me voy a coger lord de hierro Me voy a coger espada de hierro también Me cojo esta y esta Me dijo mi amiguete Dice Cuando te pones a farmear Como dejas los minerales Y no los coges Y luego en el directo Coge los minerales Lo que tienes que hacer Es un pico de fortuna Pues por ejemplo Los dos tipos de hornos Que hiciste funcionan Como mesa de oficio Anda Vamos a encantar los picos Como tengo mucho lápiz azul A ver si nos sale Un encantamiento de eso De fortuna Porque dice que con la fortuna Nos sale más cantidad A la hora de picar Y yo pongo aquí el pico Y pongo aquí esto Me dice que Irrompibilidad Irrompibilidad Eficiencia Irrompibilidad Era para que durara más Y la eficiencia Para que ira Ah No te saldrá fortuna Porque la mesa Está bajo nivel ¿Y cómo la subimos de nivel? Al cuchito aquí Si se ve aquí No Por eso necesitamos cuero Ah Hablando de cuero Hablando de cuero Tengo ¿Cuánto cuero tengo? Cinco No sé si será mucho o poco Eficiencias que pican más rápido Ah Vale Entonces no era interesante Ni el uno ni el otro Cuero ¿Cuánto cuero hace falta? ¿Cuero? Con cinco No será No Seguro que hace falta Bastante más Prueba a ver Eficiencia dos ¿Qué te sale? Vamos a ver Eficiencia dos A ver el otro Eficiencia 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 Nada Cuero necesitas Tres por doce O tres por Vale Del cuero ni hablamos No he hecho ni el comentario Madre mía Vi vacas Eso sí es verdad Que me decías que era por el tema del cuero Las vacas Eso sí Vamos a dormir Y vamos a ir a la mina Que encontré Lo que Lo que estábamos buscando Dale Eficiencia dos Otra vez A ver Y luego vas al yunque Pero al mismo pico O a este pico Por ejemplo Que no tiene encantamiento A otro Vale Eficiencia dos Y ahora supuestamente Vamos al yunque Me imagino que es para juntarlos ¿No? Por si sale algo distinto Sale Eficiencia tres Coste Cinco niveles Tenemos cinco Mira justo Ala Apaño Que dure lo que dure Y listo Bueno pues el tema de los minerales Voy a coger los de la mina Voy a dejar los del túnel Que tengo hecho Los de la mina Para limpiar la mina Y no volver más a la mina Y estuve viviendo también Granjas de De experiencia De arañas De esqueletos Tengo El spawn de zombies Y tenemos el spawn de las arañas Y estuve viendo un vídeo Que salía una triple sala Que se juntaban todos En el mismo Desembocadura Y la verdad es que El tío se ponía fino A la hora de De subir niveles Y por la distancia Y tal De lo que estuve viendo Digo coño Pues eso a lo mejor También lo puedo hacer yo A ver Las granjas esas De ¿Tienes spawn de zombies? Si Tengo dos spawn de zombies Y tengo Tres spawn de arañas Tú vistes los tres arañas No vistes el de zombies En el de zombies Es donde está el premio Que es donde vamos a ir ahora Y luego tengo Al lado de casa En la otra En la otra cueva Tengo otro Otro spawn ¿Lo ves? Esto ya lo he hecho Más para arriba Hasta una desembocadura De la aldea Esto de aquí Está vacío Así que ya no lo podríamos llevar Mira El tío De aquí Al terzo Joder Es que aquí incluso Están más cerca No me acordaba yo Que estaban más cerca Es que claro Desde que vi el vídeo No he venido aquí De hecho He aprendido que cuando la araña Está dando vueltas Es que te está viendo Para luego calcular Si la otra te ve Si no te ve La de allí La de allí Por ejemplo Ahora está parada Creo que está parada Es que como no veo nada No se ve nada Ahora se ha puesto Movimiento Vale Ahora está apagada Ahora está Encendida Y la de allí Ah No lo veo Bueno Hay que calcular Más o menos La distancia Entre las tres Ha spawneado una Coño Ha spawneado abajo ¿Qué haces ahí? ¿Otra? ¿Cómo que otra? Ah vale Otra que está En la puerta De atrás Que pues hay un muro Porque he puesto muros En las minas Para Es que claro Tiene que estar Todo iluminado Para que no spawne fuera Y tenga que spawnear dentro A la hora de hacer Las granjas Pero bueno Eso ya lo haremos Vamos a ir a A lo que quiero enseñarte Estuve limpiando Las minas Y demás Y encontré Que aquí me acuerdo yo Cuando llegué aquí Dije Ah mira Una cueva y tal Vamos a ver Que hay en la cueva Me dijiste Vamos a centrarnos En las minas A ver si encontramos Tesoros que tengan monturas Y claro Entonces ya por aquí Ya no me puse a A cotillar Porque aquí la verdad es que Nos daba Llegué a llegar A la cueva que sale En el minimapa Abajo a la derecha Que es enorme Hasta ahí llegué Y es tremendamente grande La cueva Lo que pasa es que No me he tirado Porque me tenía que tirar Y era una caída Como de 30 30 bloques Digo me iba a matar El caso es que Me di toda la vuelta Por el túnel Hacia abajo Y llegué a Aquí en el minimapa No se ve pero Llegué hasta este sitio Que justo en línea recta También podía llegar Tachán Spawn de zombies Está el zombie dando vueltas Coño mira Dos cofres Vamos a ver que tiene Un cofre Mierda Tiene hilo Tiene huesos Y una manzanita De estas doradas Dices que están Super chetadas Vale Este cofre ya No lo podemos llevar Que también Otra cosa En el minimapa He hecho un arreglo Y es que ahora Por ejemplo Le doy a que me enseñe Los nombres Y me enseña los nombres De absolutamente todo Es una maravilla Porque esto nos viene bien Para encontrar las vagonetas En esta mina Mira hay un aldeano zombie Por ahí escondido En esta mina Da la casualidad De que solo había Dos o tres vagonetas No había muchas Pero es que en las otras Dos minas En una he contado Que hay ocho vagonetas Y en la otra Hay catorce vagonetas Es que es una burrada La cantidad de tesoro Que tienen las otras Dos minas Esos son los buenos Porque se pueden hacer Granjas Que los dejas A medio corazón Anda Mira Y en este cofre El otro ya lo hemos quitado Sí Mira lo que hay en este cofre ¿Has visto? El premio gordo Carne Que no vale para nada Pólvora Que no tengo apenas pólvora Pan Y tenemos montura A ver si sale la montura Pero es que aparte de la montura Tenemos armadura de hierro Para caballo Y aparte de la armadura Tenemos armadura de oro Para caballo Tenemos de todo Para los caballos Con este cofre Una maravilla Y luego encontré En otro cofre Otra montura Pero no la cogí También la dejé Bueno Aquí estaría El spawn de zombies Que yo lo encontré por aquí Me viene aquí Dejando antochas y tal De hecho Desde aquí podemos ir Al otro lado ¿Era por aquí? No, por aquí no era O sí, sí era por aquí Es que como he cerrado He medio cerrado Pues ahora no sé exactamente Muy bien dónde es Así Bajábamos por aquí Y por aquí ¿Era por aquí? Sí Y aquí volvíamos A la escalera Donde hemos entrado Y este es uno de los caminos Que Eh, aquí hay más Este mineral Me lo llevo Todo lo que veamos De minerales y tal En las cuevas Lo vamos a llevar Y voy a dejar El de los túneles Que ese vamos a pasar Más veces por delante Porque aquí A la mina esta No vamos a volver Mucho más Este cofre Ya estaba vacío Lo vamos a quitar Para saber que no se nos queda nada Eh, se ha caído Pues va a ser Que no lo voy a coger ¿Has visto la rapidez? Ah, pues no me he pegado Sí, mira Se nota Vale Nada por aquí Nada por aquí Ay, arañita Que has spawnado Y no debías Vamos a poner este aquí ¡Poño! Esta onda ha subido ¿Subes? Si subes te mato Si no, no No subes Vale, no subas ¿Qué tenemos por aquí? La bajada Ah, que es que había minerales también Por aquí Si no hay antorchas Eh, donde no hay antorchas No había nada Vamos a matar A la arañaza Ven aquí, anda Que tienes unas ganas Tremendas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy Uy, qué susto me ha dado Ala, apañado Eso es un camino Por aquí no había nada ¿Y por qué puse yo antorchas? No, aquí no había nada Ah, sí La pila azul Coño La pila azul Y sí que va rápido Vale Por ahí ya nada De hecho Todas estas cuevas Si voy a hacer aquí las granjas Las tendría que dejar iluminadas Para que no reaparezca nada Es que he estado viendo Que si dejas Zonas oscuras Cerca de las granjas Las granjas pierden efectividad Como estaba malo Y no podía apenas jugar Porque no tenía ganas de jugar Pues me puse a ver vídeos Y oye, no No ha venido mal informarse un poquito Te informas un poco Y aprendes cosas Vale Nada por aquí Uy Hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada más por aquí Yo pensé que había algo más Pero no Será en otra mina Es que en otra mina También tengo un túnel de esos ahí Que está pegado a la mina Y está plagado de cosas Vale Por aquí Nada más Vamos a ir Por aquí tampoco Al otro lateral De la mina Que por cierto Encontré aquí también algo Que no había visto No sé si es importante o no Lo de las monturas Es lo importante Lo que llevábamos buscando De hecho lo voy a dejar No sea que nos maten o algo Y nos cuesta recuperar el cadáver Vamos a poner aquí Las monturas La manzana La polvo Eh... Sí, incluso se pueden hacer Granjas de mos Que te dan polvo Oye, mira Lo de la polvo Imaginad por el tema De que Como sea que el tema De la TNT Se usa mucho En el Minecraft O por lo menos En los vídeos que veo Digo Pues ahora falta polvo Yo nunca tengo polvo Y los creepers Esos explotan Cada vez que me acerco A ver Todo esto Lo dejamos Lo dejamos aquí Que ahí no corre peligro Listo Vale Vamos a empezar Por aquí Bajando Vale Aquí tenemos Más oro Oye Que rapidito va Llevo Todos los días Picando ahí Super lento La polvo En una partida avanzada Es muy importante Y la caña de azúcar También Por eso te dije Que cuanta más mejor A ver De caña de azúcar Puedo tener Un montón Porque a lo largo del día Cuando me pongo a farmear Y tal Va creciendo Y Lo que pasa es que Tengo tres estas de cada Y he dicho Yo creo que tres estas de cada cosa Será suficiente Y cuando se vaya gastando Pues voy reponiendo Pero no sé Si será mucho Será poco Es una miseria O es mucho No tengo ni idea Vale Si aquí está cerrado Es porque ahí no hay nada importante Así que Listo Es que en Minecraft Se usan las cosas Muy rápido Vale Esto es un muro tapiego También Que por ese pasillo Se ve que no había nada Esta es la parte trasera Y la delantera Vale Vamos para atrás Nada por aquí Nada por aquí Este es el agujero Donde estaba la araña La escondía Aquí ponemos una antorcha Que falta Claro Yo aquí arriba no las ponía Pero dicen los vídeos Que también hay que ponerlas arriba Digo vale Pues nada Que por cierto Han salido A pesar de las arañas No son de cueva Es una espantaraña normal Espantaraña de cueva Ah Han salido porque han salido Ah porque está tapeado Al estar tapeado Está oscuro Está tapeado porque no hay nada Importante Por eso lo tapeé Y aquí Llegamos aquí Vale Bueno tampoco es que haga falta de todo Ponerlas arriba Ah vale Que no hace falta ponerlas arriba No sé yo como Dicen en los vídeos Hay que tapar todas sus caras Tanto arriba como abajo No sé qué No sé cuánto Para que no tengan acceso De spawn y tal Vale Pues nada Se ponen arriba también Y punto No pasa nada Yo lo que digan Vale Pues este pasillo También está Tan limpio Eh Sí Por aquí Es que según las iba revisando Me las iba aprendiendo de memoria Pero luego ya Una vez que dejas de venir Se te olvida Vale Aquí había un pasillo Que iba para abajo Que lo cerré Porque no había Absolutamente nada Este pasillo Que va por aquí Aquí sí tenemos cositas Aquí está todo lapidao Lapidao Vale Eso es la entrada Pues con esas granjas de spawn Que te dan un poco de experiencia Más el cuero Para subir la mesa De encantamiento Puedes hacer más picos De esa eficiencia Para que cueste Muchísimo menos picar Ya ves Nada por aquí Nada por allá Este túnel Lo dejé abierto Por algo Sí Porque daba una cueva Muy grande también Me parece que era No Sí No Porque dejé yo Está abierto Todo lo que he dejado abierto Tiene algún motivo El cual es ¿Qué motivo? Ah No recuerdo yo La lava esta Sí que la recuerdo Tiene por aquí Un esqueleto Y dos creepers Una antorcha Por aquí Ah vale Hombre Me he equivocado De botón Le he dado al derecho Eso de allá abajo Lo cerré Porque daba por aquí Venía por aquí No había nada Nada más que uno de hierro Si mal no recuerdo Aquí había uno de hierro Sí Ah mira Hay más Por allí Aquí había algo Ah no Esta es la salida Que acabo de decir Vale Ah por cierto He quitado lo del Alex Mops El de los 100 animales ese Y bichos Y monstruos Y demás Porque llegó a un punto Ya que hasta los peces gatos Cuando estaba construyendo Un Un tren Bueno Un carril de esos De vagoneta Hasta los peces gatos Ya me volvaban la textura Dije mira Ya es el colmo De los colmos Digo muy bonito Mucho contenido El tema de los 100 bichos Y tal Que está guay Que tengan más bichos Más divertido Pero es que Si no es compatible Con el winter El de las texturas Yo lo siento mucho Digo pero no va a estar Toda la puñetera partida Amargado Literalmente amargado Por el tema De las texturas De que está bugueando Así que sintiéndolo mucho Lo quito Y fin A lo mejor Más adelante Quién sabe Dentro de unos años Oye vamos a jugar otra vez Empezar en minecraft Vale Probamos Oye mira Pues ahora si es compatible Pues Se pone y listo Aquí había una cascada De lava Que la reduje Que es donde se morían Los esqueletos Y tal Y ya Hay un montón de caminos Aquí son las escaleras Para los caminos De aquí arriba Vale Vamos a empezar Por este de aquí Por ejemplo En minecraft En realidad Hay muchos animales Ya Lo que pasa es que Hay que encontrarlos Claro Vale Aquí daba esa salida Que no había nada Y aquí arriba Ah vale Ahí está Digo aquí tengo que hacer Una torrecita Para subir ahí Y coger el hierro Es que de hierro Lo más tieso que estoy Claro Si tuviera lo de la fortuna esa Que dice mi amigueti Que pica Si en vez de darte uno Te da hasta cuatro Digo Oye Cuatro veces más Es Es bastante Vale Por aquí abajo Coño Si hay carriles ahí Es que no lo he mirado Eso está sin mirar Vale Ahí hay hierro Pero es que claro No me voy a estar subiendo Todo el rato Bueno Tampoco Se tarda mucho Haces unas torres Es que de hierro Estoy súper pelado Y si quiero hacer cosas Con hierro Faroles y demás Voy a cazar mucho hierro 28 de hierro Muy bien No tardamos mucho En coger el hierro este Allá arriba Tampoco es Se nota Se nota la velocidad He estado todos estos días Picando con el de piedra Y cuando cojo el de hierro Y si encima le pongo Lo de la eficiencia esta Pues se nota bastante Vale Pues esto está revisado Vamos al pasillo ese Que si tiene raíles Es que no lo he revisado Porque he dejado las minas Secas de raíles Se pueden hacer Granjas automáticas De hierro No son muy difíciles Pero necesitan aldeanos Granjas de hierro Que necesitan aldeanos Que las pones ahí A fabricar hierro De la nada Mira más oro Joder Qué rápido va el pico Vale Me acostumbraba a lo normal Más raíles Raíles Es que pensé yo Que no iba a ser tantos Y hasta Hasta me faltaron Y todo De todo lo que he tenido Que poner de raí Qué raro No, ya Nada Por aquí Nada por aquí Uy, sí Aquí hay una bajada Que lleva a nada Bien Y si abrimos aquí Ah vale Esto es lo de la antorcha Cuando lo del mumur Aquí hay diamante Y esto sale A lo que ya está cerrado Porque no había nada No Esto sale a la catarata De lava Sí Ahí está la catarata Vale Pues ese pasillo Ya estaría Vamos a ver Es que en Minecraft Está la propiedad De que si hay algunos Aldeanos juntos Con sus cámaras Cerca se espanea Un golem soldado De hierro Que suelta hierro Al morir He visto un golem De esas Que al principio La primera vez que lo vi Pensé Digo Me va a matar Pero Pero no No me hizo nada Digo Será el guardián De la aldea O algo así Nada más Por aquí Por aquí tenemos Una escalera Que dejé a posta Para coger esto Este golem También lo puedes hacer Tú Para que te proteja Se necesitan Cuatro bloques Y una calabaza Bloques Que son Por cada bloque Eran nueve Eso está tapeado Eso es que no había nada Aquí sí Cobre No que no vale Para nada Tengo mucho No me estaré Gastando el pico Para cobre Esto también Realmente tengo mucho Pero como no sé Si se gastará mucho He tenido que usar Un poco Para lo que he estado Haciendo He tenido que usar Un poco de esto Que tenga una barbaridad Pro Es muy caro Y nos protege mucho Por lo que no vale la pena Pues entonces Le van a dar Al golem A lo mejor Hacer uno En plan de cuando me sobre Por más dilución Tener uno Pues haces uno Y ya está Pero si no es muy útil Va a ser de las últimas cosas Que haga Vale Vamos por aquí Aquí tenemos La piezlazuli Pues me dio una rabia Que me mataran Los dos endermans Estos Porque una de las veces Era nivel 38 Cuando me mató El enderman Y encima me mató El enderman Por tonto Porque me quedé empanado Mirándole Ah vale Hemos llegado al mismo sitio A ver Como estaba malo Y tal Pues estaba medio empanado Y estaba jugando Y tal Y cuando me di cuenta Digo anda mira Un enderman Y tan feliz de mi Que me quedé mirándole Y encima Que estaba de espaldas Si es que se fuese a decir Joder Es que te pilló De imprevisto Y tal Te lo comiste Vale Pero es que encima Estaba de espaldas Me quedo mirándole Se gira Pues me pegó la paliza Y luego ya Cuando me quise dar cuenta Dije Pero que hago Me quedo mirándole Estás tonto Y digo Esto no puede ser Ay Y nada Me pegó una paliza Y el Uy Ha sonado por ahí algo Ah un calamar Por cierto Ahora que estoy viendo El tema de los creepers Hay un creeper Que tenga dinamita En la espalda O algo en la espalda Un tío con una mochila En la espalda Que explote Porque En uno de los sitios Me salió un creeper Vamos creo que era un creeper Porque explotó No estoy seguro Ni siquiera decía Era un creeper Y va Corría un montón Era súper rápido Y Y eso Explotó Y llevaba una mochila En la espalda O algo así Hombre Tenemos visita No De un mod No puede ser Porque como ya el mod Lo quité Joder Están saliendo Calamares luminosos Y Hacen un ruido más raro Un ahogado También ha salido De mods Así de bichos No creo que sea Porque lo único que había Era el Alex mod Y lo quité A lo mejor es un bicho No lo que hayan puesto No sé No tengo ni idea Vale Aquí hay tres pasillos Que se comunicaban Entre ellos Y hacían Una movida rara Vale Este es el que se comunica Viene para acá Aquí está la subida No sé Aquí hay una subida ¿A dónde nos lleva Esta subida? Nos lleva A Algo que había que picar ¿No? A un cari Que nos lleva esto Aquí a esto sería Aquí tenemos oro Que nos lo llevamos Se nota que pica más rápido Lo único que se va a romper Y no me he traído otro Pero bueno Tenemos para hacer una mesa Tenemos para hacer uno de piedra Sí A ver aquí Ah vale Aquí es donde Vale Esto es Te dejaste Este oro en la subida Me dejé oro en la subida Me dejé oro en la subida Me dejé oro en la subida Por aquí Hay algo Hierro Me la veo bastante Vale Encontré esto Que es basalto Y después del basalto Va la calcita Y después de la calcita Va otra cosa Por aquí no hay nada No Vale Vamos a ir por el otro lado Que por el otro lado Es por donde se ve Lo que hay dentro Esto era Aquí había un camino No sé si era este camino O era el otro Aquí hay una antorcha Aquí hay algo así Una geoda No sé si es una geoda Sé que hay algo muy chulo Que por cierto Allí en el mapa se ve Justo en el centro del mapa Un poquito a la izquierda Ahí es donde vamos a ir Está marcado con esos puntitos Coño, ha salido algo Aparte hay una vagoneta también De camino Ah, aquí es que había agua Había un montón de agua por aquí Que estuve limpiando la zona Madre mía Ahí se ve como gotea el agua Y por aquí Había también Aquí había más Oye, pues estamos cogiendo Un estadio y 64 ya Exacto Ya te lo sabías, eh Yo que lo tenía como sorpresa Ya te lo sabías Vale, hay una bajada No veo gran cosa En la subida que hay Aquí sí Se escucha por allá Alguien que explota Hola ¿Dónde estás? Estarás arriba o algo Porque no te veo Me estuve informando De lo que encontré Porque claro Yo vi Amatista Digo Esto tiene que ser La pera Esto Me estuve informando Bueno No es que sea la pera Pero bueno Tiene su Su utilidad Que tampoco Para tirar cohetes Sirve para hacer Un catalejo Y con el catalejo Pues ves más lejos Y sirve para hacer Cristal tintado Un cristal opaco Y poco más Exactamente Catalejo y cristal Para el tema De las granjas Si quieres poner El cristal ese Pues puedes ver Por dentro De las granjas Y tal De arañas Y tal No es que sea Para tirar cohetes Ya lo he dicho Pero bueno Una utilidad Por lo menos Tiene pobrecilla Amatista Y suena Cuando la pisas Vale Esto ya está Este pasillo Ya lo hemos investigado Volvemos aquí Y miramos este último pasillo Y tenemos Vagoneta Y estos son Los raíles Que necesito yo Para construir Lo que estoy construyendo Que encima Cuestan oro Y digo Yo no me gasto más oro En carriles de estos Que son una mierda Te dan 6 carriles Y necesitas un montón Para distancias largas Claro Para distancias cortas A lo mejor no tanto Semilla de remolacha Me estoy quedando Sin espacio Exacto Me estoy quedando Sin espacio A tirar la remolacha Que tengo en casa Toda la que quiera Me guardo el pan Y de hecho Me voy a comer El pan Esos raíles Necesitan De resto Para estar activados Necesitan energía Si ya lo Lo estuve probando Y demás Que también Me estuve informando Vale Cojo la manzana Los raíles Me los llevo todos Porque si los gasto todos Y aún así Me hacen falta más Y la vagoneta La tendríamos que quitar De hecho Mira Vamos a hacer una cosita Como este pasillo Va en línea recta Hasta la entrada De la mina Voy un momentito A vaciar el inventario Aquí a la entrada De la mina Que no tardo nada Creo que me he ido Por donde no es Si Y necesitan Energía Energía no necesitan Realmente Y creo que los raíles Detectores También dan energía Creo que También tenía de eso Si Detectores Y activadores Que no son lo mismo De esos tengo Dos o cuatro de cada A ver Voy a dejar esto 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 Que bien La de metal Que hemos cogido Que ilusión Los carriles Esto Las manzanas Esto Y hasta los cofres Voy a dejar aquí Vale Ahora volvemos Para adelante Que ya Ya hemos Revisado casi toda la mina Nada más que falta La planta de arriba Por adelante Esa de allí Hablando Aquí falta esto Falta esos caminos También O no Esos caminos Son los mismos Son los mismos Si A ver Ah Creo que si Vale Si Estaba mirando El mismo mapa Bicho Muerte Si Los activadores Si Los detectores Hacen Unas cosas Los activadores Otras cosas Pero vamos Que los que me interesan A mi son los de propulsión Y son justo los que no tenía Tuve que fabricar unos Y Bueno Los fabriqué Y no No pasó nada Lo que pasa es que son 5 lingotes de hierro De hierro De oro Y como estoy pobre Porque Porque soy un pobre Pues no quería gastar más Y he visto He visto que Que hay carriles en unos cofres Que he encontrado Vale Esto Por lo que he estado viendo en los vídeos es Los de bloques de amatista Me los puedo llevar Porque no valen para Simple cosmético Vale Pues esto ¿Ves? Suena Está curioso A ver No es la pena Y esto cuando pone brote No hay que romperlo Y cuando pone cúmulo Es que ya se puede coger Así que Este ya se puede coger Y listo Tenemos 4 fragmentos de amatista Se va a romper el pico Bueno Hacemos uno de madera Y ya está Bloque de amatista Bloque Todo lo que ponga bloque Se puede romper Y lo que ponga brote No Generador ¿O cómo se llama? Brotador Vaya nombre que le han puesto Ah vale Que estamos en el techo De la De la bola Bloque Bloque Mira ya que estamos Vamos a empezar por arriba Y es más fácil De limpiar Bloque Bloque Ese brotador Se pueda coger Con toque de seda Según he visto en los vídeos No se puede coger Pero vamos De todas formas Se puede romper uno Porque hay un montón De brotadores de esos Y se puede coger uno Y probar Que desaparece Oh he perdido un brotador Ya Abandono la partida Nah no pasa nada Por un brotador No te vas a morir Lo suyo sería No quitar los 40 brotadores Que haya Se puede probar con uno No pasa nada Pico de piedra Ahí Visto Bloque Bloque Fuera Bloque 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 Lo he mirado si la calcita esta Y el basalto Tienen textura Para construir o algo Bloque Otro bloque Más bloques Bloque Aquí hay un agujerito Buen piñazo De aquí Si señor Lo he puesto brotador En algún sitio Bloque Bloque Brotador Vale De ese no hay que romperlo Pero la calcita puede servir Asimismo De pared blanca Ah Si No tiene una mala textura Está bastante Homogéneo Por decirlo de alguna forma No se ve tan pisselado Que es lo que no me gusta a mi Ahí va Mira Tenemos oro Ahí no Este pide El oro pide La La Vale No pasa nada Nos acordaremos Para la próxima vez Que venga a recoger Cristalitos Uy Esto que es Mena de oro Anda Esta mina de oro No la había visto yo La voy a destapar bien Para que se vea bien Anda ¿Cuánto hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay bastante Las estalatitas esas sirven para hacer Arcilla Creo Estalatitas Estalatitas Los Ticos estos de la matita O lo del espeleotema del otro día Que lo del espeleotema también estuve mirando Información Porque como no sabía muy bien Para que era El espeleotema es para hacer O agua infinita O agua infinita O lava infinita Pones una especie de embudo Es que como No sé por qué Todos los vídeos que veo Están en inglés A ver El tío que habla Habla en español Pero tiene juego en inglés Son como unos embudos Son como unos embudos Ponen encima del De la Del espeleotema Ponen O agua o lava Y el espeleotema Y el espeleotema va soltando gotitas Y esas gotitas ganan a un caldero Y así tienen todo el rato O lava infinita O agua infinita Lo que necesiten Vale Pues solo es eso Seguimos Eso, eso La tolva Pues no me acordaba Si me acuerdo que digo Que nombre es este Que nombre es este Y lo estuve buscando Y era la tolva Pero no me acordaba Vale Cinco de hierro Y un cofre Anda Vale Brotador Anda mira Brotador Brotador Sí Dos brotadores Cuántos Y que se diferencian Ah vale Este tiene como una especie Aquí de cuatro gemas Que este no tiene En eso se diferencian Ah vale Pico fuera Ah por otro Vamos a hacer un par Vamos a hacer un par Vale Pues esto sería el techo A ver Bloque 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 La verdad es que no hace falta Que vaya mirando Con que vaya así Eso es un brotador ¿No? Sí brotador Todo lo demás serían bloques No veo nada extraño Bloques Todos son bloques Sí Vale Esto es un brotador Ajá Vale Pues entonces sería Picar este 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 Voy a ir Dándome Para atrás Para no quedarme aquí Con lo hago En el techo Vale Si es el brotador Lo que va Lo que va Bloque 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 Vale, pues eso sería la parte de arriba y esto pues me vengo yo de vez en cuando para ir cogiéndolos afuera de directo porque tampoco una vez que ya lo coges y lo metes un poquito en directo pues tampoco os plan de estar aquí viniendo todos los días pero fuera de directo voy viniendo de vez en cuando y oye si junto para hacer un día una jaula de esas de experiencia con cristales de esto pues mira mejor o para ir cambiando los cristales de una granja de experiencia de vez en cuando por lo menos así vas viendo un poco el interior de la granja. ¿Cuántos quiero escoger? Pues la verdad es que no sé ni lo que quiero. La cuestión sería pues limpiarlo pero claro es que limpiarlo va a tardar un siglo voy a dejarlo así ya lo hemos visto y tal y luego vengo yo un día y lo limpio porque si no acabamos de empezar llevamos un rato y mira todo lo que queda. Lo que se han caído abajo no pasa nada por si he encontrado ah lo que puedo hacer es una abertura también una escalera y ir bajando un bloque bloque ah brotada bloque vamos a hacer una escalera y listo mandame otro lo que hay claro como viene el otro día ya ha pasado tiempo ahora donde empezaba a crecer vale por aquí no se ha caído ninguno más esto ya vendré yo fuera de directo y lo cojo vale vámonos lo que quería era enseñarlo y ya está y aparte de eso encontré encontré otro más que no había visto ninguno de repente encontré ese y al rato encontré otro vale pues esta esta mina está totalmente limpia si ampliamos el minimapa y le damos aquí no se ve que ponga vagoneta con cofre está totalmente limpia así que ah vale falta el camino de arriba por si nos hemos dejado un mineral exactamente tampoco tiene que ser toda la jaula de cristal opaco esto se rompió porque explotó un creeper abajo como se notan los destrozos de los creepers vale por aquí cabía cobre vale esto era una cueva bastante grande que tenemos murciélago 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 con zombie zombie viene directo holi que tal señor cuidado no te callas que te vas a romper un pie un hierro pues como se nota la diferenciada eh que pasa porque no lo coges tiramos pizarra tiramos roca otro coño vienes por detrás que te he visto ahí no se de donde ha salido que tenemos aquí que dar bueno vamos a tirar esto y esto el balsato y la calcita me la llevo porque no se si servirán para algo no lo he mirado la verdad y para tener unos cantos y hasta aquí en casa más que nada como estoy guardando un poquito de todo vale por ahí nada por fuera creo que habría algo uy joder que susto digo que me caigo a donde me caigo por aquí creo que había algo más hierro esto está muy pelado pues ahora vámonos vale pues por aquí nada más este es el último camino que es el de vuelta el de retorno retorno que tenemos ay no este es de hierro este es de hierro entonces nada solo queda eso vale quedaría el oro que hay en la mena de amatista y este redstone pero el redstone este tampoco me con el shift y el q encima de los ítems también se tiran los ítems anda sube bueno bajo yo no te preocupes vamos a comernos el pan y colocamos las zonas vale pues esta mina la hemos dejado pelada ahora sí que sí no nos hemos dejado nada nos llevamos las monturas de caballo nos llevamos bueno hay que hacerlo en dos viajes me he pasado es por aquí no o íbamos bien no creo que me he pasado ahí vale que nos podemos llevar si estoy pelando vamos a tirar aquí todo lo que nos quiera semillas de remolacha afuera al final los caballos procrearon no porque lo hacíamos mal ahora te digo como se hace lo podía haber hecho estos dos días pero tampoco he querido el hueso este sí para lo que sirve que es para el polvo ya tengo un montón esto también sobra todos los bloques de amatita me los llevo calcita también vale es que de todo lo demás me lo quiero llevar así que vamos a coger los raíles estos todos los caballos que lo vamos a hacer ahora mismo y el hierro que hemos cocido mucho y ya estoy casi petado un estar de lápiz de azul y esto también y todo lo demás ya vendré yo a por eso a ver juntar los raíles ahí sí vale porque hay otra cosa así para juntar el carbón nada más pues a la vuelta para casa y esa es la mina que más o menos teníamos medio vacía que las otras minas están a reventar de cosas pero a reventar esta es la que mejor miramos como fue la primera fue la que mejor miramos pero las otras minas están madre mía cuando veáis el minimapa y le ve a que enseñe los nombres y veáis un minimapa lleno de vagoneta 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 de hecho las he ido revisando y he visto bastantes cofres la bajada ya la he terminado que me quedaban unas 20 alturas más o menos para terminar la bajada ya la he terminado le puse un marquito aquí de leones con las antorchas y ese camino hay que limpiarlo pero lo limpiaremos cuando tengamos lo de la fortuna esa vamos a hacer ahora también otro pico de hierro vamos a hacer un par y es de día aunque se va a hacer de noche son las 5 y media que por cierto estuve quitando mos tenía uno de un reloj que se llamaba gilok o algo así y como me he dado cuenta que el minimapa también me puede enseñar el reloj así lo quité pues esta es una de las estructuras que peor botín deja hay mucho mejores quité el reloj quité el reloj porque viendo que ahora tengo otro reloj que también me da la hora no me hace falta y puse uno no sé si os habéis fijado que abajo a la izquierda me sale el casco y el pecho y abajo a la derecha me salen las botas y los pantalones que por cierto botas no tenemos hay que hacernos botas se han roto el hierro hay que meterlo a fundir ahí esto lo cogemos madre mía lo que tengo de cobre los números es que algunos funcionan bien y otros no funcionan tan bien pero te lo explico en un momentito normalmente los números es la durabilidad aquí ponen el casco 38 si miramos el casco te dice que le quedan 38 puntos de durabilidad y aquí porque pone menos 47 eso significa que está totalmente casi nuevo pero le han quitado 47 de durabilidad son 240 y le quedan 193 que también te podría poner oye pues le quedan 193 y no me tienes que poner el menos pero no sé por qué lo hace así de los pantalones por ejemplo ahora sí me pone 150 una vez que está casi a la mitad o al 75% te pone el número en vez de ponerte menos no sé cuánto menos no sé qué que no entiendo por qué y ya cuando te lo van a romper se pone en rojo vamos a dormir pero está muy bien porque por ejemplo el otro día íbamos y nos faltaba el pecho que se había roto y no nos dimos cuenta porque claro como no lo ves en ningún sitio al menos que abras el inventario y te da la casualidad de mirarlo pues con esto ya dices uy no me salen los cuatro eso es un apartado vale todo esto por aquí lo de los caballos lo vamos a hacer ahora las vagonetas los cristales estos nuevos aquí de momento calcita este cofre lo tengo que hacer más grande se va a quedar pequeño muy rápido de hecho mira la cantidad de bloques de madera que cogí limpiando las minas un cofre un cofre no tenía si sobraban cofres bueno voy a hacer un cofre que los he dejado allí en la mina vale ahora sí ya es más grande perfecto los caballos la vamos a dejar esto también aquí con su compañero un segundito va a haber agua que me pica la garganta y no es a que empiece a toser joe mano de santo el el jarabe ese que me estoy tomando sabe a rayos pero es mano de santo si conseguimos reproducir a los caballos podremos obtener más cuero ahora te explico lo de los caballos sí que lo vamos a reproducir sí vale está todo colocado sí vamos a hacer los caballos vale el tema de los caballos dice que primero hay que domesticarlos claro para domesticarlo me imagino que te tienes que montar ah ya voy a quedarles eh manzanas normales manzanas normales al principio luego para criar hay que darles balabros por cierto no me he dejado no me he traído las esas bueno no pasa nada esto por aquí primero hay que domesticarlos eso lo he pronto tienes que domarlo sí vamos a ver supuestamente yo me voy a montar me va a tirar esos que están sin domar le tengo que dar de comer eh pero como le pongo la montura lo que no he mirado es como se le pone una montura me imagino que es si yo la selecciono botón derecho no botón derecho no y a la izquierda no sea que le pegaré ¿no? eh o sea abre el inventario con la mano tienes que domarlos cuando lo domes se deja ah primero y como ah vale vale ahora él me tira vale me ha tirado y yo le tengo que dar una manzana ahora me monto y me tira y yo le tengo que dar otra manzana las manzanas no hacen falta Chris ah no sé yo es que el del vídeo me dijo bueno me dijo decía en el vídeo cada vez que te tire dale una manzana pues yo le doy una manzana mejores amigos para siempre ya está uno domado bueno mira el inventario si sale el caballo que mono jajaja para bajar al control vale y ahora este joder este no me ha dejado ni subirme que simpático han salido corazones ah vale ya está creo que ya está a ver voy a ponerle la montura al otro que no estoy seguro si este ya está doméstico y ahora para quitarle la montura el botón derecho a la E le quito la montura vale es que están tan juntos a ver este es el otro me parece vale bueno tenemos una no se pueden fabricar las monturas difíciles ¿no Saúl? que tenías que encontrarlas sí o sí por narices digo más que nada pues estamos cambiando la montura y ya está no pasa nada vale mientras tanto va por creo que no se puede sin mods no 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 me sale ningún menú ni hay ventana nueva eso es que no se puede vale pues nada habrá que conseguir otra que de hecho sé dónde hay otra así que no hay problema por eso lo decía vale no podemos correr porque tiene que comer por cierto esto ya lo podemos quitar de aquí que por cierto he pasado un par de días escuchando los cerdos pero bueno molestan menos que los pollos vale vale ahora cogemos las manzanas sí ahora ya sí ya sí pueden a ver manzana por aquí y manzana por aquí y se juntan tenemos un mini kawaii creo que con zanahorias vale pues si no querías usar manzana es lo mismo zanahoria dorada que manzana dorada a ver si saliera ahí del medio me hacéis un favor por fin a ver me dejáis pasar gracias se han tratado a un lado gracias vale apañón ya tenemos dos caballos grandes y uno pequeñito ya sabemos cómo funciona el tema de los caballos perfecto ¿qué más íbamos? ah sí vale eh estuve haciendo mucho polvo de hueso de ese la manzana creo que es más barata pero no estoy ah no fácil es que es más barata dorada a ver esto cuesta ocho y cacharro y esto cuesta hostias al revés la manzana es ultra mega cara hostias vamos no van a comer los caballos una manzana más en su puñetera vida adiós con una manzana me hago ocho zanahorias qué locura eh disfruta la manzana que va a ser la última que veas en tu vida ay ay dios mío ah mira le podríamos poner armaduras es verdad esto de las armaduras se podrá que se se podrán crear armadur armadura a ver no 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 me deja no ah mira esta si me deja ay no que me ahí va se ha cambiado ah mira la armadura normal se me deja armadura de cuero para caballo y se hace con 7 de cuero y la de oro la de oro ay no espérate la de oro que se puede cocinar ah no que se puede fundir la de oro se puede fundir para sacar una pepita de oro que dices pero que timo es este y la de oro igual se puede fundir para sacar una pepita pero que que me estás contando para una pepita no me va a fundir una montura una armadura ay echate pa' un lado a ver quiero salir gracias solo se pueden hacer la de cuero las otras no ay jolines si le iba a poner una estoy en paro se la podré poner aunque no tenga por ejemplo esta de montura a ver este ahí pero míralo papu que chulo a ver montar a la E y armadura de oro ay macho contigo hasta el fin del mundo y digo yo los caballos no se pueden manejar claro que se pueden manejar ay porque rápido va esta no oye a lo mejor incluso va más rápido que el carril por supuesto no tiene buena pinta tiene buena pinta y salta también ¿me puedo saltar el muro? hostia que se salta el muro y elijo cuando crezca creo que será más rápido incluso onda no se salta el muro de la valla y todo se me acaba de ocurrir tengo que probar una cosa vamos a ir a dormir que se va a hacer de noche y ahora vamos a coger el caballo y tengo que probar una cosita como mola si mantienes pulsado y llegas a la barra en la parte naranja salta a los bloques vamos a probar una cosita del caballo es que ando haciendo un camino de vagoneta para llegar a la aldea y me faltaban unos carriles propulsores de esos porque si no llegaba a un punto en que se quedaba casi sin velocidad a pesar de que está en línea recta uy que me he quebrado el salto se puede cargar esto va más rápido que la vagoneta uy no habría un botón que se ponía en tercera persona un segundo el muñeco aquí en los propulsores esos les he puesto las las antorchas para que funcionen pero aún así necesito poner más si no tenía el F5 uy que chulo uy no mires para allá no mires para allá que la liamos adiós adiós que me hago daño vale vale vamos a meternos dentro ahí está ¿te acuerdas de que aquí había una cascada gigante de lava? pues simplemente era un cuadradito tapabas el cuadradito y se quita toda la cascada digo ay que decisión yo que me pensé que era una cascada así en un volcán y tal que decisión pues esto es lo que estaba haciendo en estos días picando y picando y picando y construyendo ¿quién es ese tío ahí allí? ah no es una puerta ah vale jolín esa es la la puerta que hice lo que no entiendo es por qué se levanta el caballo de vez en cuando pero bueno a ver bajamos al principio hice esta subida pero luego cuando ya me puse a ver vídeos claro toda la lava lo que tenía pensado para que quedara más chulo era hacer como una especie de túnel y pasar por debajo de la lava y la lava cayendo por encima y va a quedar súper chulo ahí cojo tapo el agujero y ha tomado por tu otra lava digo vale viga ya la has liado digo manco ya la has liado ya no queda tan hípico ahí va vaya bueno ya me da vale esto es la aldea bueno puedo escoger lava con un cubo y hacer sí volverlo a hacer hacer una especie de techo y luego poner el ese vale esta es la aldea que vi la primera pero me di cuenta por ejemplo esto lo he puesto yo estas escaleras las he puesto yo porque el edificio estaba volando estaba como mal mal ubicado la única parte que estaba bien es la de adelante todo lo demás estaba volando le pasa lo mismo que a esta esto no sé si será muy normal de las aldeas que pase esto pero están como mal ubicadas los edificios porque a lo mejor ese edificio tenía que estar en el suelo y está medio flotando porque el juego lo ha puesto mal pero hay una solución para esto que puedes mover las casas moviendo las camas y poniendo mesas y demás y no pasa absolutamente nada si es un pequeño fallo de generación esto también pasa en otros juegos de hecho en uno de mis juegos favoritos que es el Seven Days pasa muchísimo esto y había pensado alisar toda la aldea como es una aldea chiquitita ah vale es que está fabricando cosas en la de atrás un momentito a ver que me muteo iba a estornudar y no salía el estornudo estaba ahí y no salía el estornudo había pensado alisar la aldea que es bastante pequeña puedo poner un par de casas por aquí y poner camas y al poner camas se juntan y se crían y se reproducen entre ellos y salen aldeanos chiquititos que serán los típicos niños y así puedes hacer crecer una aldea siempre y cuando esté más o menos en la zona de la aldea funcionan las camas funcionan las mesas y demás y si te vas muy lejos lógicamente no funciona pero por lo que he visto en los vídeos decían que si te quedas en la zona no hay problema puedes ampliar la aldea tranquilamente digo pues bueno pues reformo la aldea porque ahí hay dos camas vacías aquí está el albañil que mirad el albañil lo que hace esto creo que lo entendió es bastante fácil de entender vamos a ver si yo le doy si yo le doy arcilla él me da esmeraldas ¿no? y si yo le doy esmeralda me da la aldea o es al revés él me da arcilla y yo le tengo que dar una esmeralda bueno técnicamente para que los aldeanos se reproduzcan tienen que haber más camas que aldeanos y tienen que tener el inventario lleno tienen que tener el inventario lleno eso no lo había visto si le das arcilla te da esmeralda ah vale entonces es yo el de la izquierda y él el de la derecha vale y esto será para poner dos stacks a lo mejor en vez de uno vale y luego pone aquí albañil novato porque me parece que pueden subir de nivel o algo así pero yo le quitaría el oficio a ese pobrecillo le quiere quitar el trabajo o ya trabe no, no he trabeado no he hecho absolutamente nada digo la primera vez que haga algo que sea en el directo simplemente vine curioseé un poquito estuve viendo y luego ya me puse en youtube a ver vídeos mira esto es lo que estaba buscando ahora que lo estoy viendo soporte para armadura ya que chulo vale simplemente me puse a cotillar un poquito y ya está no toqué nada más pues si quitas la mesa de trabajo se quita le quieres dejar en paro acabamos de conocerlo y ya lo quieres dejar en paro que mala leche tienes aún pobrecillo para qué le vamos a quitar el oficio que está la cosa muy complicada y viene una reflexión el año que viene pero le das otro trabajo haciéndole otra mesa distinta lo que pasa es que lo de las mesas no sé cómo se hacen las mesas sé que hay que crear mesas para que los aldeanos nuevos tengan oficios pero no sé cómo se crean es que los mejores oficios son los de libreros y arqueros ah mira ahora que hablar de arquero tenemos una buena noticia esta es la famosa campana que la campana no se puede tocar hello my friend no sé si está de aquí aquí es no esta es la cama que por cierto su cama es más chula que la mía tiene mejor textura ay mira por ahí está el tío de las flechas el de libreros en la trill y el del arquero de mesa de flechas hello my friend ¿qué pasa? mira mesa de flechas flechera vale este me dice que por una esmeralda me da 16 flechas por una esmeralda y ah que le tengo que dar dos cosas y me da que se me va la voz quita las mesas de flechas y vuélvela a poner no me pegará el tío este porque he visto que tienen mala leche te llaman a los golem y te pegan los golem o algo así no me hace bueno ahora que se ha ido a lo mejor no me ve a ver quito la mesa y la vuelvo a poner solo te pegas y le pegas y los golem te pegas y pegas a los aldeanos ahí que se me va la voz lechero lechero novato y tal está igual lechero ahí que más me está dando la tos y no paro de toser habrá más mesas de flechas entonces en esta aldea solo hay esa mesa de flechas esta de aquí que era esto es un cortapiedras normal y corriente el cortapiedras este si le quito la mesa se la pongo a ver aldeanos lechero y el albañil ¿dónde está? andando albañil no no la he cambiado a ver es que para que se actualice el trabajo tiene que también tiene que ser una hora del día exacta bueno nos vamos a volver para casa que se va a hacer de noche y me van a poner fino fino un poco antes del día parece duerme en su cama a ver si me da tiempo porque los jodidos andan que no son rápidos madre mía en cuanto llegan las 6 de la tarde salen por patas a la cama mira aquí ya se ha tumbado uno ahora a dormir apañado buenas lili ahí con la malita todos hombre aquí tenemos un problema y el caballo ¿dónde está? aquí hemos perdido el caballo que te apuestas ¿a qué? hay que se ha perdido el caballo hay que se ha perdido el caballo super F me cago en todo a míralo ahí arriba jolín ¿qué haces ahí arriba? joder qué susto me ha dado digo mi primer caballo y se pierde ay y encima con la armadura dorada que le habíamos puesto digo tan buena suerte no puedo tener pues sí hombre sí ¿qué pasa loco? montaño montaño vale voy a probar lo de las mesas y me da a mí que vamos a volver para casa y lo dejamos por ahí que tengo la garganta ya ay que se me va a dar voy a beber otro poquito de agua ya ni bebiendo agua maldita gripe no te enfades señor atrás devuelvo no no la he cambiado han salido estrellitas y tal pero no no la ha cambiado sigue siendo lo mismo vamos a ver sí que la han cambiado pero le salió lo mismo a lo mejor a este de aquí no le cambiaron porque estaba muy lejos y tiene que estar cerca a ver señor no te vayas esto va rápido ahí está y ah mira la ha cambiado ahora me pide palos para que te vea bueno aclaro para hacer los arcos y abajo pide abajo no lo ha cambiado sigue pidiendo lo mismo no le cambiaron antes por la hora del día ah por la hora del día no digo a lo mejor porque estaba muy lejos porque me necesitaba tomar vientos de la mesa que estaba fuera de la casa incluso digo a lo mejor por eso no le no le cambio ese traeo ese traeo es el bueno ¿cuál? el de los palitos si zombificas a ese plano y lo vuelves a la normalidad unas 6 veces esos 16 palos se convierten en uno en un palo una esmeralda 32 palos 32 palos pasan a uno joder si los zombificas y lo vuelves a la normalidad unas 6 veces pero te rebajan para siempre es decir si yo le entrego 50 palos me da 50 esmeraldas o simplemente la primera vez si si para siempre si les hace que un zombi les pegue anda pero claro luego también hay que hacer lo de la poción esa para que se vuelvan normales ¿no? o algo así bueno de todas formas son palitos te pones a talar un par de árboles los conviertes en tablones de tablones a palos y sacas un huevo no sería muy complicado bueno lo que sí que haré después era lo que no sé es lo de las mesas tengo que mirar a ver como se fabrican las mesas que fue lo que me dejé sin mirar y le pondré más casas a la lea y las pondré todas a la misma altura esto cuando lo arregle que también lo tengo que arreglar ¿dónde es? a ver aquí esto aquí va a llegar el vagón que le tengo que poner los raíles que hemos encontrado bueno hemos encontrado más que cuatro tengo que ponerle más raíles me hacen por la falta por lo menos 10 raíles más de esos sí poción de debilidad pero se necesita soporte para pociones que está o en el nether o en una iglesia por eso me preguntaste lo de la iglesia de las aldeas a ver esta aldea es muy pequeña porque nada más que tiene cuatro casas son dos de camas y dos de 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 trabajo pero esta de aquí es que esta de aquí es muy extraña porque la estuve viendo tiene un montón de camas pero no tiene mesas de trabajo por cierto eso que has dicho también es cierto que tradeando 32 palos también está bien para ir consiguiendo claro a mi el tema de los palos se me hacía bastante barato el tema de la arcilla y tal no porque tienes que ir a buscarla lo del albañil y a lo mejor llega un punto en que te pilla la arcilla a tomar vientos pero los palitos plantas el árbol lo rompes plantas el árbol lo rompes a ratos libres pues tienes de sobra aquí haré la estación de tren el caballo ay que no veo el caballo otra vez me está asustando caballo de la sabana creo que lo metí para adentro o lo saqué para fuera otra vez caballo vale ha sonado por ahí joder con el caballo la que vamos a liar hay otro aldeano que es el de las armaduras que zombificando te da armaduras de diamante por una esmeralda y el de herramientas te da picos de diamante por una esmeralda por lo que un palo un pico anda es por eso que los aldeanos es lo más chetado del juego donde narices he dejado el caballo otra vez que se me pierde el caballo ay no sé si lo dejo por aquí arriba mira lo que feliz acompañan del gol de indique pero lo difícil es zombificarlos eso ya es un futuro lejano bueno de momento con aprender cómo funcionan los aldeanos más que contentos ala vámonos caballo ten cuidado la caída no te hagas daño que bueno no sé si se hará daño también y la aldea y la aldea esta ya la arreglaremos la pondremos en línea recta y haremos que la vagoneta llegue bien me tengo que bajar ¿en serio? me voy a poner fino ay que me estoy dando cabezazos 20 cabezazos al final me muero y todo espérate es que tío tonto que se está pegando con las piedras a ver que se cuire un poquito porque ahí adelante nos vamos a pegar otra vez otro cabezazo lo que te dije de tener el inventario lleno los aldeanos es soltándole comida como patatas y ellos las cogen que por cierto ahora que hice lo del inventario lleno me dijo mi amiguete te puse un mod para las mochilas y no lo usas exactamente tiene razón no lo estoy usando vamos a mirar el tema de las mochilas que dijo que aparte de este inventario normal y corriente me pongo una mochila y se abre otro inventario aquí nos pegamos un cabezazo para acá y listo eso lo tengo que quitar mañana lo arreglo a ver si las mochilas están muy chetadas no sé me dijo que dice ¿para qué te puse el de las mochilas si no lo usas? digo yo que sé dónde están las mochilas y me dijo que el mod ese el hate te dice te dice lo de las mochilas así que ahora lo miramos vale esto lo vamos a meter que bien que salte las vallas aquí metido y ya no se escapa no tengo ni que estar aparcando se aparca solo en el minecraft hay una especie de mochila pero es al final del juego a ver me ha dicho que le dé al hate pongo aquí bag que es mochila en inglés pack algo así me dijo ah esto es backpack 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 si es todo lo mismo pero diferentes colores ah mira mochila de hierro mochila de oro de diamante y de nederita vale y si yo le voy aquí me dice que ay todo pide cuero lo que me decías antes de los libros de la mesa pide cuero ahora esto pide cuero todo pide cuero bueno el tema de los cofres no no es muy complicado y a ver a ver a lo mejor las normales piden cuero pero las otras no la de hierro que pide ah ah vale que es como una especie de actualización primero te pide una de las normales ahora ya tienes cubre infinito matando caballos ah vale habrá que reproducirlos también y claro para reproducirlos hay que darle zanahoria de oro y el oro hay que picarlo vale estos son como actualizaciones por ejemplo aquí para hacer la de hierro te pide una normal más hierro para que salga la de hierro y si miramos otra más adelante será igual si para hacer la de oro te pide la de hierro y con oro ok vale pues vamos a ah bueno no ah si 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 que podemos hacerla espérate porque tenemos cuero ahí guardado si que podemos que tenemos aquí de cuando matamos los caballos en aquel día y que pide yo quiero una amarilla el tinto amarillo como se hace con girasoles vale y la mochila pide uno por cierto yo puedo coger un girasole y plantarlo uy que bien pues pondré plantitas y demás hay girasoles subiendo la cuesta si los que había aquí en la cuesta están aquí allí esos que había por allí están todos quitados no sé si quedará en algunos pero están todos quitados si y le das clic con polvo de hueso y se hacen más a ver ah mira sale uno que guay así nunca nunca van a escasear vale vale genial un detalle más que hemos aprendido vale vamos a hacer tinte es que yo quiero la mochila amarilla tinta amarilla ah mira me da más vale nuevas recetas uy han salido unas velas por ahí vale y lo de la mochila donde está la mochila sombrero de cuero no donde se fabrica ah será que hay que hacerlo en la mano a lo mejor te falta el hilo ah pedía hilo ah vale que primero hay que hacerla normal luego para tintarla es cambiarla ah vale 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 sí estoy empanado vale me falta el hilo me falta un cofre que yo pensé que ni pedía hilo ni cofre ni nada era simplemente te pedía el tinte y ya está vale sí sí estoy ya más atento a la garganta que a lo que estoy haciendo a ver eh vale ahora sí sale backpack vale y ahora yo cojo me tiene que salir la otra ¿dónde estás? a lo mejor se hace en la yo quiero esta la pongo arriba y el tinte en el medio vale eh esta arriba y el no sí ah ahí está ¿y esto cómo va? vamos a ver lo tengo que poner aquí gol es que no sé pero es left shift ajá no tienen actualizaciones o no tienen o inventario ah vale y si yo le meto esto ahí no 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 vale vale con el botón derecho se mete anda sí mira es esto de aquí vale 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 o sea que es ponerlo en el inventario y con el botón derecho y es más fácil porque lo del left shift no estaba sonando vale vale oye pues mira es el doble de inventario tiene tres filas que a lo mejor luego incluso lo lo vas actualizando y se hace más grande tiene buena pinta he trocado donde no le veo un porcotillo ¿esto qué es? esto es un cuadro que no tengo ni idea bueno vale pues tenemos la mochila que dice que no usamos ya la usamos apaño ahora tenemos más espacio el hilo por aquí y vamos a dejar el cuero nada más que dejar por aquí mira pues ya esta cosita va a estar bien tenerla pues de momento nada más los cerdos los hemos llevado sí lo que no les hemos dado es zanahoria para que se junten y demás por cierto de los cerdos no sale cuero ¿no? solo de la de las vacas y los caballos ah hablando de vacas las vacas estaban en la otra aldea pero no sé yo si si le choriceo la vaca se enfadará me pegarán o algo no pero si de las llamas y caballos ah hablando de las llamas las llamas desaparecieron no sé si lo dije en el último capítulo pero desaparecieron estaba estaba preparando los huertos ah por cierto hay que hacer lo de los huertos que no lo he hecho yo creo que tardé tanto en que no estaban domesticadas y hay que domesticarlas para que no se vayan a lo mejor y me montaba y tal pero no hacía nada con ellas semillas de calabaza si les quitas las vacas los enfadarán ah vale pues entonces no le voy a girar las vacas le voy a hacer un préstamo de vale vamos a ver que pues lentamos por aquí las calabazas de momento solo tenemos esas pero bueno mira como la remolacha ya va creciendo bueno está crecido ya tengo que recogerlo de hecho ha crecido todo lo parado no lo recogí estaba liado haciendo cosas y no recogió nada vale pues eso está listo mañana lo que haremos mejor como la caña de azúcar eso así no mejor las calabazas ¿te refieres? es que las calabazas crecen en forma de bloc al lado de la tierra al lado de la tierra mejor como las cañas ah vale te refieres a que sería algo así ¿no? una fila de agua y y una fila de semillas al lado no es como no es como esto por ejemplo como el trigo bueno más o menos ya lo verás vale pues de aquí a mañana seguro que lo que lo vea ya veremos a ver como es vale pues los caballos ya se ha hecho grande el caballo y estos ya han tenido cría ya tenemos cuatro con eso irán de dos en dos o darle polvo ah de verdad vamos a darle polvo ah y hay que hacer también lo de las vallas luminosas polvo de hueso vallas luminosas no son las cuatro de la tarde bueno lo va a hacer de noche a ver las manzanas estas fuera esto aquí las vallas por aquí vale si yo hago así semillas cuarenta y dos dice que ya está a ver me ha dado más semillas pero no me ha dado la calabaza déjalo así al cien por cien y saldrá un bloque al lado aquí sale un bloque al lado a ver semilla semilla crece ahí está que será la calabaza ah vale que es ya entiendo por ejemplo esto va a salir la calabaza va a salir aquí en este bloque de aquí al lado saldrá el bloque de calabaza anda entonces ¿cómo lo podíamos hacer? vale sería una fila en el medio de agua una fila de semillas a cada lado y luego el único espacio sería el de la derecha y quedaría una fila de semillas una fila de calabazas y otra fila de calabazas aquí a no ser que la del centro te rompa la de afuera como me rompe la de afuera que simpática vale creo que ya sé más o menos como hacerlo una fila de agua una fila de semillas y la tercera fila sería la de calabazas que sería donde aparecen las calabazas y luego a la hora de recogerlo eh dejo la planta y recojo la calabaza y ya está ¿no? no sería tan sería más complicado a ver que se hace de noche con el hacha picas la calabaza y ya está así vale vamos a hacerlo de las vallas las vallas tienen la misma fuerza de luz que las antorchas las antorchas son 14 y las vallas luminosas son 14 también esto por tener imaginación ya que se puede plantar ah esto no lo no lo cambié al final tengo que cambiarlo vale no pasa nada esto tenía pensado hacerlo así eran tres líneas con dos pasillos y aquí era igual me parece tres líneas con dos pasillos bueno con el hacha o con la mano o como sea pero se pica más rápido con el hacha vale pues con el hacha lo bajo madre mía el griterío que tienen los pollos dan ganas de sacar una metrallita que no quede ni uno vale yo creo que con esta altura luego una más venga y ahora cuando lo baje me va a pegar un piñazo por el lixo así es que esto es para las vallas no es que tengan mucha utilidad pero oye ya que se podía plantar y de como daban luz y tal y era una especie de enredadera que quedaba bien pues le hacemos un trocito que no cuesta nada y yo creo que va a quedar bonito y así si algún día queremos decorar algo pues tenemos vallas a la mano ahora cogemos las vallas no tenemos muchas pero ya iremos en el centro bueno de momento suficiente pues nada lo vamos a dejar por aquí luego a lo mejor si veo que la garganta no me da problemas más tarde hacemos otro directo espero que no sea de Minecraft será o No Man's Sky o Terraria pero seguramente sea de No Man's Sky y mañana si me veo bien hacemos otro de Minecraft y luego más tarde otro de lo que sea y así vamos recuperando los días que está sin hacer directo los vamos recuperando y lo del tren bueno pues a ver si mañana me pongo a hacerlo y le damos un poquito de vida aunque lo del caballo me ha gustado el caballo corre bastante lo único que luego se pierde por ahí pero yo creo que si llevo una rienda me dijiste que con la rienda lo podía atar a las vallas ¿no? el hijo creo que corre más el hijo es el que no tiene montura habrá que domesticarlo y luego para reproducirlo y tal vamos a dejar esto si con la rienda o le haces un agujero y lo metes en el agujero para que no se vea semillas de calabra no me ha gastado todas vale aquí hemos hecho hay que remodelarlo mañana le hago unos cambios a ese huerto y listo y hay que ponerle antorchas y hay que ponerle tablas y demás vale bueno eso lo hago mañana fuera del directo lo de las calabazas y listo pues nada chicos lo dejamos aquí voy a ver si me tomo el el sagrado jarabe ese que hace maravillas y mañana más porque si no luego a la noche venga chicos chao chao gracias a Google